Cualquier persona que provoque terror será identificada, detenida y hasta eliminada, dice el secretario de Seguridad, Wagner Bravo. Los policías que usen sus armas en legítima defensa o para proteger a los ciudadanos no serán detenidos, así lo aseguró el comandante de la institución. Tensión en la comisión de fiscalización a 72 horas de que termine el plazo para elaborar el informe sobre el juicio político. El metro de Quito mejoró el cobro de pasajes, lo que permitió que el ingreso de usuarios a los trenes sea ágil. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar en este jueves 4 de mayo. La Secretaría de Seguridad ya prepara el manual con el que las Fuerzas Armadas definirán los blancos de lucha contra el terrorismo. Francisco Garcés informa que el decreto firmado este miércoles por el presidente Lazo no lo establece. El decreto firmado este miércoles por el presidente Guillermo Lazo en su artículo 1 autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones para contrarrestar a personas y organizaciones terroristas, pero no especifica cómo serán identificadas. El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, explica que la definición estará a cargo de las Fuerzas Armadas. La inteligencia comienza con una información. Esta información, luego de la análisis, se vuelve inteligencia, determina en tal lugar, tal persona está haciendo esto, ¿cierto? En base a eso, esa inteligencia pasa a las Fuerzas de Contraterrorismo, en el caso del decreto, en donde se analizan los cursos de acción que llamamos nosotros y se determina cuál es la mejor acción que podemos hacer. Por eso el decreto no menciona a las ocho organizaciones que el gobierno considera terroristas. Puede aparecer por ahí una novena. En cambio, aquí es general. Vamos al acto, vamos a la acción terrorista que genera esa intimidación y el terrorismo. En cambio, el artículo 2 del documento dispone a las Fuerzas Armadas a iniciar acciones contra la amenaza terrorista, sin especificar a personas y organizaciones. Para el gobierno, eso no es una contradicción. Lo que pasó en Esmeraldas, lo que pasó en la calle 8 de Guayaquil, los atentados con explosivos, esos son hechos que para nosotros en la parte operativa caen dentro de este ámbito, por lo tanto, actuamos de manera inmediata. Hay un mensaje por ahí de un grupo que supuestamente a un determinado barrio le va mañana a vacunar y a extorsionar. ¿Les llegaron a hacer eso? Pero está causando terror. A esas personas, de acuerdo a lo que se ha dispuesto, hay que identificarlos, localizarlos, cauturarlos, neutralizarlos y en el peor de los casos hay que eliminarlos. El procedimiento para definir los blancos estará en un manual que elabora la Secretaría de Seguridad y que el gobierno analizará en las próximas horas. Lo que hay que entender es que Fuerzas Armadas no van a salir a disparar a mansalva al que asome. Desde luego estamos haciendo acciones antiterroristas para evitar que llegue el terrorismo al Ecuador. Pero como ya están usando estos grupos delincuenciales del crimen organizado, técnicas terroristas, hay que actuar con el peso y con las unidades especiales. Esas unidades ya están movilizadas en el territorio nacional para cumplir lo que dispone el decreto presidencial. El decreto del Ejecutivo incluye que policías y militares que usen sus armas tengan garantías en los procesos judiciales. Patricio Díaz lo explica en el siguiente reportaje. En el caso de que un uniformado utilice su arma contra un presunto terrorista, el decreto del presidente de la república dispone en su tercer punto al servicio carcelario que tome previsiones de seguridad para el personal militar y policial que sean sometidos a procesos judiciales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de libertad. Esto ya lo dispone la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Secretaría de Seguridad del Estado incluso está definiendo cuáles serán los lugares en los que los uniformados permanecerán mientras son juzgados. Aunque el decreto no menciona otras garantías, desde la asamblea señalan que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza dispone que los abogados que defiendan a policías o militares serán proporcionados por sus instituciones. Además, la fiscalía debe crear unidades especializadas para esos casos. Que nos cuece cuando procesen los casos de Uso Legítimo de la Fuerza, prioricen medidas sustitutivas. Incluso desde el oficialismo se presentará una ley que complemente aquello. Lo que vamos a proponer nuevamente es que siempre se defiendan en libertad porque están cumpliendo su trabajo. Hoy les estamos exigiendo a ellos que nos cuiden. No podemos decirles cuídennos, pero disparen cuando ya les peguen un tiro a ustedes primero. El oficialismo añade que hay además otras reformas legales que están en proceso y se sumarán a las garantías para policías y militares. El comandante de la Policía Nacional dice que no irán presos los agentes que en el uso legítimo de la fuerza usen sus armas. Incluso si el sospechoso fallece tras ser abatido. En 2023 ya se registran 30 casos como estos. Advertimos que hay imágenes que pueden herir la susceptibilidad. El caso más reciente se registró la mañana del miércoles en una zona comercial del norte de Guayaquil en el que dos hombres fueron abatidos por un policía que se percató de que los sospechosos habían escapado tras un intento de asalto. Según el comandante de la policía en lo que va del año, 30 presuntos delincuentes han fallecido en medio de enfrentamientos con uniformados. Una cifra mayor a la registrada en el 2022 cuando llegó a seis. Primero el procedimiento de la policía ha sido dentro de su servicio cumpliendo un deber legal y también haciendo el uso proporcional y el uso racional de la fuerza, legítimo de la fuerza. Según el comandante Salinas, ninguno de los policías que abatieron a los 30 sospechosos está preso o ha sido procesado por la justicia. Y agradecimiento también a la función judicial que ahora está trabajando en equipo al permitir que los policías que en cumplimiento de su deber tienen que usar el arma no sean judicializados. Además el ministro del interior indicó que se firmará un acuerdo con la defensoría pública. Abogados específicamente para la defensa de policías a cualquier hora, en cualquier lado del territorio ecuatoriano. El 31 de mayo el Departamento Jurídico de la Policía duplicará su número de abogados para que, en caso de ser necesario, puedan defender a los agentes. La tensión en la asamblea por el juicio político se agudiza. Este jueves hubo incidentes en el Pleno y en la Comisión de Fiscalización. Patricio Díaz detalla las razones. Esta mañana en la asamblea hablaban de salud mental. Esteban Torres y Fernando Villavicencio tuvieron un cruce de palabras en medio del Pleno, pero no fue lo único. Señores legisladores, por favor. Los miembros de la Comisión de Fiscalización del Correísmo del Partido Social Cristiano y el Independiente Bruno Segovia interrumpieron una reunión de los asesores de esta mesa mientras redactaban el borrador del informe del juicio político al presidente Lazo. Para decirle que ustedes podrán tener ciertas atribuciones, pero ustedes no pueden hacer valoración de pruebas. Ustedes no pueden hacer conclusiones del informe. Somos nosotros los asambleístas que tenemos que hacer eso. Además, en una carta remitida a los asesores el 2 de mayo, los tres legisladores correístas les anticipan que si el documento no incorpora su posición y hay falsedad o se induce engaño, presentarán quejas administrativas y denuncias penales. Nuestra preocupación es que vamos el sexto o séptimo día y que recién estemos haciendo discusión cuando ya les hemos solicitado que convoquen a la comisión como tal. La estrategia es que no haya informe. Eso es lo que están buscando. Los otros miembros de la comisión rechazaron la actitud de la mayoría opositora en la mesa. Como no tienen pruebas, la única prueba que tienen es la violencia. Es una actitud violenta, matonil. Esto ya vivimos durante el correato. Y nosotros no lo vamos a permitir. Y le intimidan y le amenazan a los funcionarios. Eso me parece que es acoso laboral. El presidente de la comisión de fiscalización asegura que el borrador del informe es elaborado y revisado por los asesores en la mesa, incluyendo a los de la oposición. Nunca han venido. Antes nunca aportaban una línea. Y ahora están enloquecidos, apasionadamente enloquecidos por aportar. Los asesores tienen algún poder de decisiones, pregunto a ustedes y al país. Ninguno. Ellos no tienen facultad de tomar decisiones. Las decisiones las tomamos los asambleístas. Este viernes la presidencia de la comisión remitirá a los legisladores el borrador del informe. Y el sábado se reunirá a la mesa para definir su aprobación. ¿O no? Luego de que el Consejo de Participación intentó con una moción cesar de funciones al Contralor General del Estado, la entidad se pronunció esta mañana. En un comunicado afirmó que la designación de un nuevo titular debe ser legítima y con un concurso de méritos y oposición. Por lo que Carlos Río Frío seguirá en su cargo tal como lo ratificó la Procuraduría en febrero del año 2022. Los representantes del Frente de Seguridad y las autoridades de la Corte de Justicia se reúnen para coordinar trabajos en materia judicial tras la declaratoria del terrorismo como amenaza. Fabiola Santana con el informe. Esta es la primera reunión con representantes del Ejecutivo a la que acuden los jueces anticorrupción y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El encuentro fue convocado por el presidente de la Corte, Iván Saquicela, y se desarrolló de manera reservada. Por el lado del Ejecutivo acudieron los nuevos secretarios de Seguridad, Wagner Bravo, y consejero de Seguridad, Paco Moncayo, además de otros funcionarios. Hubo compromisos de mayor seguridad a los jueces anticorrupción y trabajar coordinadamente entre la fuerza pública y jueces. Esto con el fin de enfrentar al crimen organizado del lado judicial en medio de la declaratoria del terrorismo como amenaza al Estado. Escuchemos algunas declaraciones. De aquí vamos a salir con herramientas muy útiles, tanto para las Fuerzas Armadas, la policía, en fin. En esta misma línea, en la tarde, el presidente de la Corte Nacional de Justicia acudió a la Asamblea Nacional y entregó a su titular un paquete de reformas al Código Integral Penal, que precisamente tiene el mismo fin, la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y también la corrupción. En el tercer día pagado del Metro de Quito, no hubo filas. Sin embargo, los lectores del Código QR aún presentan fallas. ¿Cuáles son entonces las soluciones para dar agilidad? Carla Elgado conversó con las autoridades. Este jueves, la compra de boletos del Metro de Quito ya no generó demoras en las ventanillas ni largas filas. Pero hay procesos que aún necesitan mejorar. Por ejemplo, el lector del Código QR que retarda el acceso y salida de los usuarios en las estaciones. Varios pasajeros necesitaron ayuda. Para agilitar el pago en esta ventanilla, por ejemplo, incluso ya tenían impresos los pases para ganar tiempo y evitar congestión. Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito, asegura que aplicaron algunos correctivos. Se instaló una nueva versión informática en todas las estaciones, lo que permitió reducir los tiempos de emisión de los códigos QR. Y que, obviamente, también en previsión de una demanda alta, la disposición que se dio fue de emitir códigos preimpresos. Además, explicó que harán un cambio de papel de los boletos para evitar problemas en los lectores del código QR. Estamos trabajando ya para hacer un cambio a papel mate, que este tiene una lectura mucho más fácil, mucho más óptima, digámoslo así. En horas de la mañana, un tren se detuvo en la estación de Elegido por 20 minutos por la imprudencia de un usuario que activó el sistema de emergencia. Custode se refirió a las sanciones a las que podrían enfrentarse los pasajeros que causen inconvenientes. El Código Integral Penal establece con absoluta claridad una pena privativa de libertad de hasta tres años para aquella persona que deliberadamente realice una acción de tipo vandálico que detenga o impida un servicio público. La etapa de pruebas se extenderá por tres semanas más. Hasta el momento, unas 60 mil personas han usado el metro de Quito desde el martes cuando empezaron los viajes pagados. Más de mil hectáreas de la Reserva Ecológica Cotacachi, Cayapas, se han destruido a causa de un incendio forestal. Bomberos, guardaparques y comuneros intentan apagar las llamas. Cristian Tinajero con el reporte. La irregularidad del terreno y los fuertes vientos han complicado el acceso a la zona. 16 bomberos de Cotacachi, 20 guardaparques del Ministerio del Ambiente y decenas de comuneros de zonas aledañas se han desplazado hasta un sector de la Reserva Ecológica Cotacachi, Cayapas, ubicada en el límite entre Inbabura y Esmeraldas, para intentar apagar un incendio forestal que ya supera las 36 horas activo. La Reserva Ecológica Cotacachi, Cayapas, tiene una extensión de 243 mil hectáreas, de las cuales mil han sido consumidas por el fuego, lo que equivale a 1.200 canchas de fútbol profesional. Los sectores más afectados son Chichiví y Piñán. Allí están localizados los páramos occidentales del cantón Cotacachi de Inbabura. Además, toda la vegetación que rodea la laguna de Piñán fue arrasada. La población más cercana a la zona del incendio está ubicada a 8 kilómetros de distancia. Son más de 300 habitantes y, de acuerdo a los bomberos, el fuego no los pone en riesgo. Los técnicos del Ministerio del Ambiente sostienen que el hábitat de decenas de pájaros, reptiles y roedores fue destruido por el incendio. La tarde de este jueves, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó que el incendio ya fue controlado. Sin embargo, una brigada de guardaparques monitorea la zona porque todavía hay focos activos. La trama de la contratación pública El sistema de contratación pública necesita medio millón de dólares para ser modernizado. Se requiere también de una ley de contratación que sea simple y eficiente. En esta última entrega, Hernán Higuera presenta propuestas para que el Estado mejore sus adquisiciones. Del diálogo con los expertos y funcionarios públicos, En esta investigación se han identificado al menos siete posibles salidas al grave problema estructural de la contratación pública. La primera, adquirir una nueva plataforma de compras públicas que costaría 500 mil dólares. Eso ayudaría a monitorear los procesos y garantizar compras óptimas y transparentes. El CERCOP tiene que actualizar el sistema Ushay que está más viejo que Kev, pero el sistema Ushay tiene un costo cambiarle a una versión más nueva. Ahora, si no se pone la plata desde el gobierno, ¿cómo estamos luchando contra la corrupción? Lástimosamente ya no tiene la fortaleza, ¿no es cierto?, ni la velocidad que se requiere en el año 2023. Alemania, Estados Unidos y Chile ya lo han hecho. Tienen la totalidad de sus compras públicas y contratos en portales digitales muy amplios, actualizados, surtidos y controlados. La segunda salida es mejorar los sistemas de licitación, subastas inversas y compras por régimen especial con normas claras y públicas que garanticen la mayor participación de oferentes o proveedores. La tercera salida es fijarse como objetivo, desenmarañar toda esta normativa legal que confunde y atemoriza. Para esto no hay voluntad política. ¿Hay otra salida? Necesitamos perfiles de abogados, de entidades, que se reúnan cinco días, cuatro días, ocho horas diarias, como cuando hacen las grandes convenciones en Rumipamba, en Nicedón. Que se reúnan cuatro días, full time, a trabajar e identificar. A ver, ¿dónde hay riesgos? ¿Dónde estamos fallando? Dicen que la ley es engorrosa. ¿En qué parte? Ok, ¿qué proponemos? Cuatro días de trabajo, ocho días de trabajo. Pero si nadie dice nada, ¿dónde está la voluntad de cambiar? La cuarta salida es otorgarle al Servicio de Contratación Pública la capacidad sancionadora para compradores y proveedores deshonestos, para evitar la recurrencia de ganadores de compras con ofertas falsas, sin estudios técnicos ni de mercado, o el beneficio a empresas con relaciones societarias que escapan al control interinstitucional del Servicio de Rentas Internas, la UAFE o el IES, que podrían también alertar perjuicios a recursos públicos. Que hay gente que vende desde submarino hasta lápices de colores, significa que no hay un cruce de información real. La quinta salida es integrar a la Contraloría General del Estado a todos los procesos precontractuales y contractuales, para que vaya más allá de la emisión de informes de pertinencia y ejerza la prevención de posibles eventos irregulares. Contraloría necesita también una nueva ley y personal, dicen los expertos. La ley orgánica de Contraloría General del Estado es una ley que resulta obsoleta. Dice que va a revisar siete años después de las actuaciones que hacen los funcionarios públicos. La contratación pública en 60 días se tiene un contrato. Siete años después la Contraloría nos está invitando a que ya velemos al muerto, no que evitemos que haya un proceso de corrupción. Insistentemente solicitamos el pronunciamiento del Contralor porque la problemática también le compete. Ni él ni su equipo de comunicación contestaron los pedidos. La sexta salida es cuidar y mejorar las condiciones de servidores públicos capacitados en contratación pública. Los modelos de Alemania, Estados Unidos y Chile dependen de eso porque son considerados profesionales claves para el manejo de una fuente importante de la economía de los países. Y hay una séptima salida. Es que las autoridades que están a cargo de cada una de las entidades contratantes deben escoger bien al personal que trabaja en contratación pública. Ese es otro tema muy importante, es decir, gente prueba. Cada centavo del erario nacional se mueve en un sistema ineficiente en el gasto y el control. Dependiente siempre del poder político. En procesos nada amigables, ni sencillos, ni públicos. Planes y programas de gobierno desde hace 15 años han quedado inconclusos o mal hechos. Y entonces, en el final de la trama, lo que queda son necesidades insatisfechas de los ecuatorianos. Evidencia incluso de la vulneración de los derechos a la salud, educación y seguridad. La bancada social cristiana se queda sin otra asambleísta. Ahora son 13. Karen Noblecilla se separó de ese partido y dice que no se han escuchado sus planteamientos. Además, Elina Narváez se pronunció sobre su decisión. Es Karen Noblecilla, la tercera legisladora social cristiana que se separa de la bancada en los últimos 15 días. El bloque se queda con 13 asambleístas. Noblecilla, en el oficio en el que informa a la asamblea sobre su desvinculación, señala que el bloque del Partido Social Cristiano, de manera innecesaria y arbitraria, nos amenaza e impone decisiones. Ante la vulneración de mi derecho, me veo en la penosa decisión de apartarme y separarme de la bancada. Asegura que desde un inicio mostró su desacuerdo con la forma en la que se planteó el juicio político al presidente de la república. Sin embargo, sus planteamientos, así como los de otros de sus compañeros, dice no fueron escuchados. El miércoles se desafilió del partido Elina Narváez. Ella no incluye entre sus razones el juicio político, pero sí la falta de comunicación en la bancada. La prepotencia, el querer que uno vote porque ellos quieren que voten, o sea, el querer impulsar algo que muchos, muchos colegas no estábamos de acuerdo. Señala además que hubo hechos que agravaron la situación y no podía aceptarlos. No lo di alianza, o sea, eso se escucha en pasillos, se escucha a nivel nacional, que hay una alianza entre correísmo y PSC, pero yo tampoco soy alfombra. Yo no soy alfombra del partido de la Revolución Ciudadana, no lo soy. Insiste en que no ha conversado con nadie del gobierno, ni tiene que ver con eso su separación. Se revisará. Si hay pruebas contundentes contra el presidente para una institución, téngalo por seguro que yo voy a votar a favor del juicio político, y si no, me apegaré a la ley. Con 13 legisladores del social cristianismo, no podría constituirse en bancada en la próxima renovación de autoridades, pues para ello se requieren 14 asambleístas. El presidente de la República, Guillermo Lazo, entregó 247 viviendas subsidiadas en Lago Agrio, en Sucumbíos, beneficiando a 838 personas, en su mayoría mujeres. Además, el mandatario acudió al Instituto Superior Intercultural de Lingüe, Marta Bucarán de Roldós, que fue remodelado y tuvo una inversión de 6 millones de dólares. Los asesinatos han disminuido en los ríos Santelena y tres cantones de Guayas. Merlin Ochoa informa que a la par la policía capturó a 143 delincuentes peligrosos. Estos jóvenes tienen 19 años y eran buscados por la policía, pues se los implica en tres sicariatos registrados en el sur y norte de Guayaquil hace 20 días. Uno de ellos, además, tenía boleta de captura por secuestro extorsivo y tráfico de armas. Con ellos, suman 143 los detenidos que, desde el 2 de abril, que entró en vigencia el estado de excepción, fueron calificados por el estado como blancos de alto y mediano interés. El estado de excepción incluyó a Guayaquil, Durán y San Burundón, además de las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Las muertes violentas disminuyeron de 341 en marzo a 270 en abril. En los últimos 30 días, 60 organizaciones narco-criminales han sido detenidas. La autoridad no indicó cuántos delincuentes de interés del estado aún faltan por capturar. El estado de excepción se extenderá hasta el 31 de mayo. Hoy el municipio de Guayaquil anunció que volverá a entregar libros gratuitos a más de 160 mil estudiantes. El Cabildo tomó la decisión, a pesar de que ese programa, según la misma institución, comprometía recursos. Tigo Cuenca con el informe. El municipio de Guayaquil, en una carta, anunció que sí continuarán con el programa Más Libros, que dota de textos gratuitos a estudiantes de 500 planteles educativos. Lo hacen 15 días después de que el mismo Cabildo consideró inadecuado seguir con el proyecto, porque comprometía los recursos hasta el próximo año. Lo que generó rechazo de los padres de familia. Sin embargo, ese jueves, la Empresa Pública de Acción Social y Educación sostuvo que nuevamente iniciarán los procesos de contratación de los libros para el año lectivo 2023-2024. Pero no dieron fecha de entrega de los ejemplares. La decisión ocurre luego de que la Defensoría del Pueblo de Guayas exhorta a la alcaldesa Cintia Viteri para que 160 mil alumnos de unidades particulares y fiscales sigan recibiendo ese material educativo para aliviar la economía de los padres de familia, que según ellos, gastan al menos 200 dólares por esos textos. Ecuador libre de poliomielitis, sarampión y rubiola es la campaña que emprende el Ministerio de Salud con el fin de erradicar estas enfermedades. Se espera que cuatro millones de niños se beneficien de este programa. A Itán no le da miedo a las agujas, mucho menos cuando se trata de vacunarse. Porque solamente es un pinchazo nada más. Así como él, decenas de pequeños de la escuela Manuel Espejo se inocularon, unos con un poco de miedo. No me gusta y a mi primo le dolió mucho. Eso me dejaron recuerdos. Otros, en cambio, estaban resignados al pinchazo, pero seguros que la vacuna les protegerá contra enfermedades. Yo recomiendo a todas las personas, hasta los adultos, que se vacunen. Esta campaña de vacunación es la que emprende el Ministerio de Salud con el fin de erradicar la rubiola, el sarampión y la poliomielitis del país. La propuesta es tratar de cubrir a más de 3 millones de niños entre 1 y 12 años a nivel nacional. Las vacunas contra el sarampión y la rubiola se aplicarán a menores de entre 2 a 12 años, mientras que la vacuna contra la poliomielitis la recibirán niños y niñas de 1 a 7 años. Una campaña que está dividida en tres fases. En la primera, nosotros vamos a visitar a la población cautiva, es decir, a los niños en las instituciones educativas, una segunda etapa donde vamos a recorrer puerta a puerta los domicilios, y una tercera etapa que va a ser el 9 de julio, donde vamos a hacer un monitoreo, un control de la efectividad de la campaña de vacunación. 40.000 brigadas de vacunación visitarán 15.900 unidades educativas y 6.000 centros de desarrollo infantil. En todo el país se mantendrá la aplicación de dosis de forma permanente. No se instaló la audiencia de formulación de cargos contra dos vocales del Consejo de la Judicatura y un juez por una demanda presentada en contra del magistrado que está a cargo de ese caso. Fayola Santana estuvo en la Corte Nacional de Justicia y amplíe este tema. Este jueves estaba previsto que la Fiscalía General formule cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura, Ruth Barreno y Juan José Morillo, y el juez de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, por tráfico de influencias. Sin embargo, minutos antes, la Corte Nacional de Justicia admitió a trámite una demanda de recusación contra el juez del caso, Walter Macías, presentada por la vocal Barreno por enemistad manifiesta. Por ello, la audiencia no se instaló. El juez Felipe Córdoba resolverá si el juez Macías tiene competencia para llevar el caso. La investigación surge por una conversación en la que los dos vocales, Morillo y Barreno, y el juez Jaya, conversaron el trámite de una acción de protección a favor de la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Ahora se debe fijar una nueva fecha para la formulación de cargos. Se cumplieron los 45 días de plazo que ofreció el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para instalar un puente provisional sobre el Río Blanco que conecta Santo Domingo de los Sáchilas con Pichincha y Esmeraldas. Cinco alcaldes electos de los cantones afectados piden que se agilice esa obra. Los alcaldes electos de la Concordia, Santo Domingo, Puerto Quito, Quinindé y Pedro Vicente Maldonado, cantones afectados por la caída del puente que estaba sobre el Río Blanco en el recinto 29 de septiembre, se reunieron para presentar un exhorto al gobierno para que agilice la construcción de un paso provisional. Esto una vez que se cumplieron los 45 días de plazo que dijeron que tomaría la ejecución del mismo. Los funcionarios cruzaron por el río hasta el sector del puerto Quito para hablar con los ciudadanos sobre las medidas a tomar y notaron el peligro y los gastos a los que se exponen a diario al trasladarse en lanchas. Pero los moradores los recibieron con carteles en mano en señal de protesta ante esta situación. Varios de ellos manifiestan que no solo se ha complicado la circulación, sino también la economía y la producción de la zona. Durante este encuentro se firmó además un convenio para formar una mancomunidad entre los cinco cantones para realizar acciones conjuntas en los sectores vulnerables y exigir al gobierno que no solo se haga un paso provisional, sino también que se construya un puente definitivo. La Universidad de Espíritu Santo creó la primera estación que monitorea partículas de plantas, árboles y hongos que circulan en el ambiente del cantón San Borondón en Guayas. Diego Cuenca informa sobre estos hallazgos. En San Borondón se instaló la primera estación de aerobiología del Ecuador para detectar qué hongos y tipo de polen circulan en el ambiente que podrían afectar a la salud de los más de 100.000 habitantes de ese cantón de Guayas. Los investigadores usan este aparato que gira lentamente mientras captura el polen, es decir, las partículas microscópicas que expulsan las plantas o árboles. Ese artefacto está ubicado en la terraza de uno de los edificios de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, que empezó este proyecto desde noviembre del año pasado. Así lo explica el director general del centro de investigaciones de esa institución. Y lo que vamos a tener con esto es ayudar a los médicos, especialmente a los alergólogos, a determinar que existen factores externos que tienen que ser tomados en cuenta en el diagnóstico y en el tratamiento de estas personas. Una vez por semana, un médico extrae las partículas que succiona la máquina. La muestra se pega en una cinta que está alrededor de este tambor metálico. Luego la llevan al laboratorio y la colocan en una placa para observarla en el microscopio. Hasta el momento, cuatro científicos han detectado seis clases de polen que provienen de la maleza y al césped, que circulan con mayor frecuencia en diciembre. Así lo afirma el especialista en alergia y neumología de la UES. Y que lo hemos encontrado en gran cantidad de este polen. Puede producir alergia, puede producir rinitis, puede producir asma. Esas enfermedades también son causadas por cuatro hongos que fueron detectados en el ambiente. Está previsto que se instalen otros dos aparatos en Guayaquil y uno más en San Borondón. Entre los objetivos a largo plazo es poder crear vacunas contra alergias producidas por las partículas que se detecten. Y hoy seguimos honrando la trayectoria periodística del hombre con mayor credibilidad en este país. Alfonso Espinosa de Los Monteros. Llegamos a la tercera década de su trabajo periodístico. María Cecilia Largacha con más de este especial. Condecorar a Alfonso Espinosa este... Hace hoy exactamente 20 años, inició sus transmisiones Canal 2 de Corporación Ecuatoriana de Televisión, Ecuavisa. Más que el sol contemplaba lucir. Se acababa la década de los 80 y Ecuador enfrentaba, como no, una nueva crisis. En reiteradas ocasiones hemos dicho, nosotros no creemos en esta democracia. Una organización recién creada, llamada Conaye, lideraba el primer levantamiento indígena del país. Y a punta de protestas y cierre de carreteras, lograba llamar la atención de un gobierno sobre sus necesidades y peticiones. Rodrigo Borja era el presidente. Y después de él, Sixto Durán Ballén. Para ese entonces habían pasado ya más de dos décadas desde esa noche en la que Ecuavisa comenzó sus transmisiones. El periodismo tenía que tener una agilidad, una vigencia más inmediata. Y una de las primeras cosas que, como usted le consta, fue organizar un departamento de noticias. Ya el canal entregaba a sus televidentes varios programas informativos, no solo televistazo. Estaban también espacios como Ante la Prensa, Encuentro o Punto de Vista. Y ya en esa época, a finales del siglo XX, comenzaba a hablarse de la globalización, también en el periodismo. No era tan fácil como ahora obtener una entrevista de un presidente de un país extranjero o de un líder mundial. América Latina va en busca, en primer lugar, de su viejo sueño democrático, que debemos cuidar mucho. Por eso estoy aquí. Pero que fuera difícil no quiere decir que fuera imposible. Al señor presidente Mitterrand, la gentileza que ha tenido de darnos una entrevista en exclusiva. En 1995 estalló el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Los reporteros de todo el mundo intentaban llegar al sitio mismo del conflicto, a un pequeño lugar llamado Tiwinsa, que Perú reclamaba como suyo. Y al fin, Tiwinsa. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial. Más que el sol, contemplamos lucir. Desde guerras hasta entrevistas políticas. Desde crisis económicas hasta elecciones presidenciales. Y el Ecuador estaba a punto de ingresar a un periodo de inestabilidad política que marcaría entera la siguiente década. El periodista seguirá existiendo. El arquetipo del periodista estará siempre dentro de mí. Y mañana seguiremos conociendo otra de las décadas. La cuarta de trabajo periodístico de Alfonso Espinosa y Los Monteros. Hasta aquí la información en esta emisión de Televistazo. Gracias por habernos acompañado. Más noticias a través de ecuavisa.com. Buenas noches. ¡Gracias!